60 segundos para saber todo lo que pasa en Racing, ¿sabés a dónde? Acá en Minuto Racing Racing se entrenó este jueves pensando en el partido contra Patronato en Paraná Chila Gómez, Cáceres, Sigali, Novillo y Nacho Galván Chila en lugar de Arias, Nacho Galván en lugar de Prado Del medio para adelante los mismos que empataron contra Estudiantes En esa alineación inicial ante el pincha Neri Domínguez, Moreno, Viera, Licha López, Alcaraz y Copetti Además, los lesionados en Racing no terminan de recuperarse A Matías Rojas todavía le falta de aquel desgarro muscular Lo propio para Eugenio Mena Que se sigue recuperando de la ruptura fibrilar en el bíceps femoral A esta lista se sumó desde hace rato Cortés El refuerzo que vino a Racing y hace un mes y medio que ni siquiera se puede entrenar Y lo propio para el galgo esqueloto Claro, esta situación un poco más conocida luego de que se rompieran los ligamentos Todavía tiene para 5 meses más Por si faltara alguien, Fabricio Domínguez con una molestia muscular También estuvo en kinesiología Por último, ya se supo que el Sifón Veda a partir de enero de 2022 Continuará en Racing pero en otro cargo Seguramente en inferiores o al mando de la reserva Porque el tanque Jerk luego de diciembre no continuará en Racing Por malos resultados y por algunos temas dirigenciales Hasta acá llegamos, si te gustó el video Suscribite gratis a Racing de Alma Dale like a este hermoso clip Si querés me seguís en mis redes sociales como ArrobaJuanGorrocha en mi cuenta de Instagram Y nosotros nos volvemos a ver en cualquier momento Mientras tanto yo me voy rapidito y en ascensor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!